La Policía Nacional en Estelí capturó a seis sujetos por delitos de peligrosidad. Resultado en el enfrentamiento a la delincuencia. Departamento de Estelí y sus municipios. Período del miércoles primero al lunes 6 de febrero de 2023. La Policía Nacional capturó seis delincuentes por delitos de peligrosidad. Cinco abastecedores de droga, uno por hurto. Evidencias ocupadas a los delincuentes. Una libra de marihuana, dos motocicletas. Cinco presos por el delito de abastecedores de droga, municipio de Estelí. Lenin Isaac Rizo Gutiérrez. Indira Valesca Rugama Gutiérrez. El Simira Wandom González. Álvaro Javier Cruz Cruz. Jimmy Smaylin Castro Gutiérrez. Dentro de las evidencias que se les ocupó fue una libra de marihuana, 40 gramos de crack, dos motocicletas, tres teléfonos celulares, dinero producto de venta de la droga. Delincuente preso por delito de robo, municipio de Estelí. Marvin Antonio Rodríguez Gutiérrez. La institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.